hola amigos bienvenidos al canal en este vídeo te muestro a cómo usar el temporizador del termostato si queremos programar para que se encienda más tarde pulsamos en timer y aparece un temporizador con un mínimo de 30 minutos con más menos cambiaremos a una hora hora y media o dos horas y botón ok confirmamos ya lo tenemos como hemos usado el timer con el termostato parado se mantiene parado temporizando y transcurrida dos horas se pondrá en marcha si queremos anular el temporizador apretando ok tres segundos o simplemente al encender el termostato anula el temporizador y se desactiva si apagamos vemos que el timer ha desaparecido ahora lo podemos hacer a la inversa dejamos el termostato encendido lo dejamos en frío y lo vamos a poner a 21 grados y queremos que dure una hora y media o lo que sea y luego se apague pulsamos timer y elegimos el tiempo deseado por ejemplo una hora y media pulsamos ok para confirmar y ya vemos que el reloj nos indica que hay un temporizador y queda una hora y media para que apague el termostato va a hacer una cuenta regresiva y de aquí a una hora y media se apagará automáticamente que nosotros queremos adelantar ese paro del termostato pulsamos el botón de parar y ya queda anulado el temporizador y ya vemos que desaparece el reloj del temporizador y ya no aparece por ningún lado y como siempre es un placer espero que os haya gustado el vídeo si es así dale a like comparte y deja algún comentario te animo a que te suscribas y le des a la campanita que es gratis que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido un saludo amigos y hasta el próximo vídeo